NALGAS FIRMES Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes. Estamos en el capítulo 46 de Ark, el crepúsculo de las almas. Recuerda que mis redes sociales de mente abierta y familiar, aquí abajo. Los secretos, accesorios, todos los pulsadores y lo que haya, también aquí. Y obsérvalo muy bien porque luego me lo preguntáis y está todo aquí abajo, depende de lo que me preguntéis. Voy a elegir a Kar, que ya me he dado cuenta que no hay ninguna diferencia. Así que da igual, si yo cojo a Kar, a Dark, es lo mismo. No he notado una diferencia así de... no. Y me da la sensación que Kar corre más que el Dark. Quizá porque la falda de Dark me da la sensación que corren por eso menos. Un cliente. Un cliente en un sitio como este. Oh, lo siento, menuda sorpresa. ¿Sabes? Me han engañado para venir aquí. Y me estaba preocupando. No hay ni rastro de clientes. Bueno, ¿quién estaría aquí de realmente nadie? Cuesta 160 de cada vez, ¿quieres curarte? Venga, va. Hay que saber cuándo vuelva a tener otro cliente. Te lo agradezco. ¡Oh, al fin un cliente! ¿Qué tal? ¿Listo para hacer negocios? Echa un vistazo al género. ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? Me alegra que me lo preguntes. Es una historia muy triste. Es un poco larga. ¿Aún quieres oírla? Claro. Entonces empezaré. Voy a contarte cómo he acabado aquí solo. Desde hace bastante tiempo, he estado recabando información con la intención de abrir una nueva tienda. Y entonces me enteré de que el ejército de Ditwell estaba a punto de romper la barrera de la dimensión restringida. Me moría por saber qué había detrás de esa barrera. Así que me escondí por allí y esperé durante días con la esperanza de verles romper el sello. Mira tú por dónde. Resulta que tras la barrera había unas ruinas gigantescas. Reuní a algunos de mis amigos sanadores y entramos a hurtadillas inmediatamente. Creíamos que quizá podríamos encontrar algún tesoro. O que si allí vivía alguien, seríamos los primeros en comercial con ellos. Pero en cuanto entramos, comenzaron todos nuestros problemas. Hubo un terremoto. Nos atacaron unos monstruos. El interior era como un laberinto. Y ni encontramos rastros de tesoros. Ni allí había un alma. Mis amigos sanadores y yo acabamos separándonos. Y aunque tenemos muchas ganas de volver a casa, el camino es muy lioso y no podemos salir. Y por si fuera poco, los ataques de los monstruos nos dejaron hechos polvo. Te lo suplico, ayúdame a salir y a comprarme algo. Y por supuesto que le compraremos cosita. Os haré muchos recortes y voy a mirar cómo se organiza la guía. Porque ya se supone que aquí tenemos que elegir los accesorios finales para nuestros personajes y bien hechos. Y bueno, lo que haya comprado, lo que haya hecho, os lo resumiré y ahora os lo enseño. Yo os enseño lo que yo he visto de la guía y de lo que yo dispongo igual, parecido, para vuestra partida. Luego si lo vuelvo a cambiar más adelante, ya os lo diré. De piezas de armas para acá, diamante y diamante. Accesorios, pañuelo de héroe, brazalete de titanio y de titanio. El titanio lo podéis comprar ahora en este personaje que vende accesorios y tal. Con polet, cable de serpiente, capa de diamante y de accesorio, hombreras con puntas, pendientes románticos en los dos. Luego tenemos con maru, capa de diamante en los tres. Accesorios, la máscara del golem es cuando la robamos o la conseguimos mientras nos enfrentamos a bebedora con los dragones esos. Brazalete de titanio, porque veo que mucho, ahora os enseñaré, hay un accesorio que empiezo a usar muchísimo para Kari y otros personajes. Pero yo no tenía tantos, así que bueno. Para Gantz, hoja de tierra, hoja de viento, hoja de hielo. Accesorios, cinturón salvavidas y dos anillos de vida. Con Tatjana, capa de diamante, aunque si podéis tener aquí la unidad de 64 y la ciento y pico, que no sé por qué a mí no me salió, pero se supone que os tendrá que salir si habéis avanzado en el juego. Y la tendréis que poner en estas dos. Más la unidad aturdidadora, que esta sí que también la tengo yo. Y es simplemente que da parálisis con un ataque normal, cosa que es súper útil. Vísera de Edithwell en accesorios, brazal de acero y brazalete de titanio. Vale, tenemos a Diezbeck con catapulta de Diezbeck, capa de diamante, aunque él usaba otra, brazalete de titanio y cinturón de vendaval. Este es el que usaba un montón, que tenía un montón y yo tenía muy pocos, pero bueno. Con Dar, capa de diamantes, en accesorio, ira del dragón, anillo de dragonia y cinturón del pelo del vendaval, como no. Vale, con Delma, capa de diamantes en los tres, accesorios, cadenita ensangrentada, brazalete de titanio. Y con Volk, capa de diamante también, accesorios, brazalete de titanio y cinturón del pelo de vendaval también. Aunque estoy por dárselo, fíjate tú a Maru. Vale, en Camellia tenemos capa de diamante en los tres, aquí tenía otro accesorio, yo le puse piedra romántica y brazalete de titanio. Con bebedora, corazón de juguete, ojos chispeantes y capa de diamante. En accesorios, oso de peluche, que también lo conseguimos en el anterior capítulo, y los brazaletes de titanio. Vale, aquí consiguió como dos de conejito, que le hacía bastantes cosas, pero yo no los tengo. Un choco, cordones mágicos, capa de diamante también, y en accesorios, brazalete de titanio, los tres. Ahora vamos a ir para arriba. Y a censurar muchas, muchas batallas. O sea, cortar, no censurar. Vale, empezamos por aquí. No me preguntéis por qué. Si vamos a esta dirección, da igual que lo hagáis, porque no nos van a dar nada más que luchar. También os aconsejo poner a Maru chetado, lo más fuerte posible, entenderéis. Cada vez ponerle más fuerte. Yo haré que casi siempre ataque Maru, si hace falta. Así que, hacerme caso. Maru siempre. Seguimos. Ya he conseguido que Maru esté al nivel 38. Bueno, poco a poco. Pues como veis, tú dices, ¿tú es para qué hemos venido por aquí? Da a entender que el juego lo da por válido como que ha sido a otro sitio. Y vamos a darlo a entender que es como que... Con esto hará algo. No tengo ni idea, pero bueno. Yo hago lo que sale de la guía, y ya está. Pues venga, más luchas. Venga, Maru, el último. Vamos a ver si por aquí al menos hay algo. Todavía no. Vamos a ver. Eso sí, es un sinfín de luchas esta torre. Como habéis visto, ya en cuestión de nada... Vaya tela. Vaya tela. Como yo en este caso no voy a utilizar mucho a... A Camelia. Yo le voy a poner directamente... Eh... El que no gasta piedras de los espíritus, ¿vale? Y entonces cada vez que estemos heridos, pues hago esto. Una buena forma de ahorrar piedras de los espíritus para curarnos. Y recordar que ahora también tenemos las frutas abundantes, que es fruta misteriosa que sube un nivel. Entonces eso también yo lo usaré o con Maru o con gente que yo sé que lo voy a chetar a tope para el final. Ya me entenderéis. Así que también guardar las frutas abundantes cuando no quede más remedio que usarlas en el final del juego. Así que... Siento que este capítulo va a ser un poco así, pero bastante que voy a cortar para que no tengáis que aguantar toda esta parrafada. Último ninja. Wow, cada vez está chetado, eh. Me gusta. Creerme que va a ser lo mejor que podéis hacer. Y aquí os lo decía que, ahora no se vio en el anterior capítulo, pero hoy sí, que os dije lo de Pokémon de la primera película de Newtube. Y me recuerda a las Pokédex malíficas que él usaba para capturar los Pokémon, incluido el Pikachu de Ash y todo esto. Y me recuerdan un montón, pero un montón. Cinta de Satán, menudo nombre. Vaya de Arbol de la Vida. Talismán de Hielo. Estatuilla de Los Ángeles. Rasgacero. Cuentas de Satán. Madre mía, cuántas cuentas tienen con el señor de la maldad. Y un montón de pasta. Pues nada, regresamos. Otra vez por aquí. No me extraña que los Kurobs no se puedan ir de aquí, vaya. Pobrecillos. Imaginaros todo este, que cada dos potres que vayan a caminar tienen que ir a hacer todo esto. Más los monstruos que se van a encontrar, qué horror. Muchas tortugas. Lo siento por la gente que son fans de las tortugas, yo no he creado el juego. Muy bien. Tortuga última. Y ya estamos en el nivel 39 con Maru. O sea, genial. Aunque también podrá usar el accesorio de... Ahora que lo pienso para Maru. Porque así queremos que se haga más fuerte, más rápido y mejor. O sea, que genial. Ahora, por aquí. Así que si también tenéis ese accesorio para que Maru tenga mucho más nivel rápido, mejor. A ver, se supone que ya por aquí ya habrá un ascensor y ya podremos irnos de esta zona azul. Que creo que hay como más de un piso. Pero no será como otros finals que existe el vía infinito, que son como 90 o 99 niveles. Como los finals fantasies en general. Este no es así. Menos mal. Venga. Ahí estamos. Menos mal que también el... Iba a decir el bodycam. Ni de coña. El OBS. Pues tiene lo de pausar y es muy cómodo para no tener que estar ahí haciendo... Porque antiguamente, cuando tú querías... Digamos, grabar un vídeo y no que se viera todo esto, tenías que grabarlo tal cual. Y si el vídeo duraba dos horas, tenías que cortar todas estas partes que no querías que se viera. Y ahora con el OBS se puede pausar y cuando quieres ya grabar y ya como mucho cortas muy sutilmente, pero casi nada. O sea que es una comodidad estupenda. Y bueno, hemos subido el ascensor. Seguimos por aquí. Y como veis, más luchas. Pues esta cosa de... Ah, estos que salían en la arena de Reulón o... O con CAR también puede ser. Cuando conseguimos a 10 BEC. Pero seguro que son mucho más chetaos. Venga, cárgatelo, Maru. Y me lo esquiva. Este está muy esquivoso, eh. Vamos a ver. Y así voy haciendo. Voy pasando todos los personajes. Menos mal que la mayoría esquivan bastante, como veis. Apenas me tengo que ir curando. Venga, Maru. Claro, y aún le falta otro golpe más. Claro, porque este Torratón ha parado de esquivar y hasta que por fin se ha tragado mi golpe. Ahora. A veces me da la sensación que he ido por allá y no por allí Bueno, es un poco confuso Y ya podéis guardar Yo voy a aprovechar y también voy a guardar Porque entre los accesorios Los niveles que he subido con Maru Tengo que aprovechar Y así siempre estoy tranquilo de que esto está guardado Me subo Y la música cambia Y ya estamos en la planta siguiente Que se denota que es de fuego Seguramente será la favorita de Happy New Year Menos se hace calor Se hace calor no la queremos Queremos la otra Gracias Pues me he cargado todos los de fuego con Maru Eso sí, esta ha costado un poquito Y a Maru mira como me la han dejado Un montón de herido Voy a buscar a Camellia Y a curarnos todos por favor Nos vamos por aquí ahora Ahora por aquí Y más luchas Súper útil utilizar a Tajana Cuando hace la parálisis esta Está genial Sabéis lo peor Que eso también se puede usar Creo que tenía este accesorio Darham Así que si aún tenéis este accesorio muchísimo antes Usad a Tajana Porque es súper útil Súper útil Ya le falta menos Y como no se va a mover Tiene turnos Maru se lo va a cargar fácilmente Venga Maru Todo tuyo Estupendo Tampoco hay nada aquí Vaya Pero bueno Si hay que hacerlo Para conseguir más batallas Hacerlo Hacerlo Porque tengo entendido Que no van a haber más batallas Si no lo haces Como En esta parte Tengo entendido Que no es como los Fainers Que cada vez que vas avanzando Vas saliendo más monstruos Y vas subiendo de nivel ¿Sabes? Ok Ahora aquí Vamos a este ascensor Yo me lo tomaré igualmente Como un entrenamiento Que siempre viene bien Subir de nivel En esta zona Porque ya Os lo he dicho más de una vez Creo que Que mucha gente Que considera que este juego La batalla final Es muy complicada Hoja de los gigantes Talismán de luz Amuleto blanco Clavos de duelo Creo que ya no hay ninguno más Por ahí ¿No? No Pues seguimos por aquí Adivina Batalla Por supuesto Y como veis Ya tengo al nivel 40 Maru Genial Muchos combates Que he hecho Que parecían eternos Han valido la pena Los torneos La verdad Porque los estoy ahora Disfrutando más que nunca Y un montón de pájaros Para destrozar Que me he dado cuenta Que te ponen siempre ahora enemigos Del elemento ahora de fuego Así que Es normal Estamos en una zona de fuego Venga Se supone que como está petrificado No debería fallar más El Una vez que ya le quiera atacar Maru Claro Y ya estamos Al nivel 41 Con Maru Genial Yo creo que si lo llegáis A poner al nivel 50 A muchos personajes Yo creo que tiraréis Bastante bien de la partida Se puede pasar Perfectamente bien así Bombina Superconductora Anillo de vida Amuleto negro Vaya del árbol de la vida Y me imagino que seguirá por aquí Tiramos recto por aquí Bajamos por el ascensor Bajamos por el ascensor Y ahora vamos a tirar Recto Y más batalla Conejos De fuego ¿Qué? ¿Qué va a ser ahora? Bueno Un montón de estos Del Darkham Y esta cosa Que parecen Lobos Que también se encontraban En la parte De los Coliseos de Orkhov Creo Bueno ya veremos Vamos Maru Tu golpe de gracia Más Pokédex Lente del rubí De tipo 4 Amuleto rojo Talismán de fuego Hubón Te iba a decir jabón Vaya de poder Hierba Fuertísima Esto nos viene bien Y esta cantidad De dinero Voy a poner las hierbas Fuertísima Para Maru Como veis Ya tengo unos cuantos Que ya tienen La hierba fuertísima Dar a Maru Tenemos bastante Equipos de reanimación También Lo voy a dar También a Maru Y Vaya del poder También se lo voy a dar A Maru Por si Acaso Vale Y vamos avanzando Por aquí otra vez Y ahora me imagino Que iremos Por este lado Pues seguimos Por aquí La parte buena Si queréis un curo O accesorios O comprar cosas Pronto conseguiremos Un curo Pero al menos De los que venden No los de curar Y también Por suerte Tendremos cerca Una zona de guardado Así que Os doy un poquito De esperanzas Pues estos son Los monstruos Los A ver ¿Cuáles hay? Estos Los que son Tipo Kingdom Hearts Y bueno Pues a dar lo otro La parte buena Es que cada vez Que como Maru Se va haciendo Más fuerte Menos falla Los ataques Suelen ser más fuertes Y se los cargan Más rápido Y al tener Más larga distancia Pues puedes apuntar Más de uno Y así terminas Más rápido Las batallas Cosa que Se agradece un montón ¿Otra? Esta no ha durado nada Así es que Normalmente te suele dejar Avanzar dos veces Pues no Pues venga Supongo que es porque Aquí sabrán Que ya viene El Kurop Y el guardapartidas Y no les interesa Quieren que sufras Y bueno También han puesto Perritos Pero esta vez Recuerdo que Cuando estuve Entrenando la otra vez Estos perritos Sacaban un montón De vida Y tenían bastante Resistencia Así que Tener bastante Eso en cuenta Mi último Chucho Mi último Doberman Que crueldad Siempre en Resident Evil Los ponen Y aquí también ¿Qué os pasa Con los Dobermans Tío Hasta los Chihuahuas Son los peores De mala leche Y los que más muerden Encima tiene ese aspecto Adorable Angelical Ahí chiquitín Y madre mía Ahí está El Kurop Ah Un cliente Bienvenido También te has perdido ¿Puedes comprarme algo? Ya pero Aunque te lo compre ¿Cómo vas a disfrutar? Si no podéis salir Una cosa más rara Ah pues Voy a aprovechar Y voy a comprar Un montón de hierbas Fuertísimas Para equipárselo a todos Y os lo también Os lo enseño Muy bien Acabo de organizarme Como veis ya Casi todos los sacos Que se pueden ver Al dibujo del 8 16 Están llenos ya De hierbas Para curar al máximo Y la parte de Diezbek Y sobre todo También creo que Choco Tiene esa ventaja De que se les puede equipar Bastantes Y también Bebedora Pero el que más Ya habéis visto Diezbek Así que ya También tenemos asegurado Que tenemos cura Para todos En un caso que No tengamos piedad De los espíritus Y también tengamos Asegurada La cura Que nos va a curar Por completo No ni mediana Ni tal También me he llevado Alguna hierba especial Como esta de aquí Que nunca la he probado Pero lo probaré después A ver que es Hierba antigua Devuelve antiguos PB a los aliados Y es la más cara Que tenían allí Seguramente curará Todos a la vez El máximo Ya veremos Voy a guardar Se supone que esta Es la última planta Que viendo El ruido Y eso de fondo De los triángulos Tiene pinta de ser La planta del viento O sea Estaba la del agua La del fuego O la del viento Una buena forma De colorear El este Mi mejor amiga Le encantaría Esta planta Por el hecho De que es un verde Fosforito así Vale Pues nos vamos Por aquí abajo Va a pasar lo mismo No habrá nada Pero son luchas Necesarias Así que yo las voy a hacer Y recordar Que a partir de aquí Ya los monstruos Y tal Van a tener más resistencia Van a hacer Mucha más pupa Así que Espero que hayáis guardado Allí Habéis hecho Buenas compras Con el Kurov Y haberos equipado Bastante bien Porque Se va a notar aquí Y encima Los ángeles Esos ya no son Los naranjas Los blancos Esos también son Los más fuertes Así que Ya veremos Si vivo o no Vamos Ya tengo a Mara Al nivel 43 Genial Lo que os había dicho No hay nada De nada Nothing The nothing Ahora tengo entendido Que se ha ido ¿A dónde? Al izquierdo derecho No me acuerdo Ah vale Aquí Parece una tontería Pero cuando estás luchando Y sabes que tienes que ir a una dirección Se te olvida Al menos a mí Me pasa Así que es súper normal Que os pueda suceder También a vosotros Luego que encima Las zonas son muy lineales Son muy parecidas Y da la sensación Que has vuelto a ir por allí Y no Estabas yendo bien Te confunde bastante Un poco El sitio Pero bueno Cúreme Más de estos Y ninjas blancos De estos Y algo me dice Que le han subido Más las potencias De los ataques Y golpes Lo he notado bastante Como podéis comprobar 70 y pico Estamos en el nivel 44 con Maru Me gusta Mucho mejor Este parece eterno Es que estamos avanzando Bastante recto Y todavía no veo Ni una Pokédex Ni nada Ah, menos mal Hablando del Rey de Roma Amuleto verde Talismán de la tormenta Máscara del hechicero Capa de diamante Aquí está Uno de los accesorios También importantes Para Maru Máscara del hechicero Más la máscara Que tenemos Del anterior capítulo Así Luego no me preguntéis Dónde se consigue Que ya sabemos Que es aquí Yo pensaba que era Con un enemigo Y resulta que era De una Pokédex De estas Seguimos avanzando Más luchas Por favor Ay, Dios mío Pero sé que es un buen beneficio Sé que luego valdrá la pena Todo este sufrimiento Lo sé Y ya habéis visto Que si vais avanzando También se consiguen Bastantes chollos Y valdrá muchísimo La pena Lo juro Los dos voladores Estos que estaban En Rebolón Y los dragones También que estaban En Orkov Pero que me imagino Que les habrán subido Más de nivel Por supuesto Los que habéis visto Antes que volaban Ahora sacan El triple de lo normal Con el arpón Horroroso, eh Cuidado con esos Y he probado Lo de la hierba Esa Que parece como Un verde feo Y es simplemente Parecida a la Que te cura En plan normal Pero el máximo O sea que Ahora os lo contaré Mejor Ahora falta Y ya habéis visto Porque yo con el Tietbeck Tengo bastante defensa Es que es genial Los petrifico Y me va genial No siempre Suele Hacer efecto Pero generalmente Sí Tienen bastante resistencia Porque Los otros Han puesto Bastante defensa Venga Maru A esto me refiero A ver Si tú te vas aquí Al Tietbeck Esta gran hierba Ya Ya viene bien O la hierba Fuertísima Que es la que realmente Te cura casi todo Pero esta hierba Que es también La ven del Kurope La hierba antigua A los aliados Es que Yo la veo Muy parecida a esta Y esta es más barata Por lo tanto Yo pensaba que era Porque curaba más de uno A la vez Todo al máximo Y por eso era tan cara Pero no Solo es individual Por lo tanto Vale Ahora me imagino ¿Ves? Ahora me he perdido Tengo que ir al ascensor Seguramente Ya vamos a ver Perfecto Voy a curarme Con Camelia Y nos vamos aquí También va a ser Un sitio sin poquedes Como digo yo Pero no deja de ser Otra zona de entrenamiento Que nos va a ir muy bien Robots Y estos creo que son Los que explotan Y que Machacan a tope Veamos si explota o no Porque Se han cargado a Tatjana De tanto explotar La he resucitado con Kar Estos robots son Vaya tela Y ya estamos en el nivel 45 de Maro Va a explotar Va a explotar A los tres nos va a explotar Porque por eso se ven Los tres personajes Y mirad cuánto saca Buah Me ha dejado el Maro Hecho polvo Y como veis No hay nada Por si acaso Pasear por aquí Un poquito No vaya a ser Que el juego No lo tome Como que no lo habéis hecho Y os haga Volverlo a cero Yo que sé Yo nunca me feo De estas cosas Me voy a curar Con camellia Por favor Cúranos Vamos a ver Yo ya creo que ya Será el ascensor ¿No? Me imagino Vale Pues a la izquierda Jolines tío Es que Ni siquiera Me dejan retroceder Un poquito Yo que sé No ya Venga Algunas ya Directamente A luchar Como si Hacen segundos No hayamos luchado ¿Sabes? Pues estos de aquí Cuando te hacen El arpón Son Los que quitan Más vida De todos los enemigos Que de momento Me he encontrado O sea que Tener mucha defensa Ir con mucho cuidado Con ellos Ay Como los tengo Ya odiados A estos Ah digo A ver Ah pues a esta vez No ha salido Nada más Hemos salido de allí Y hemos vuelto Por allí Y hemos vuelto por allí O es otro sitio Porque también puede ser Que hayan puesto El mismo De otras direcciones No deja ser Un sitio laberíntico Pues efectivamente Es otro sitio Parecido Y no es el mismo Que estábamos antes Porque aquí Ahora que entremos Va a haber Evidentemente luchas Pero Nos vamos a conseguir Pokédex Por lo tanto Es otro sitio nuevo Vamos a ir De que nos encontramos Y a ver si estas Pokédex Tienen bastante valor Esta vez Por el nivel Que estamos Bueno Al menos son Pocos monstruos Monstruos Potentes Pero pocos Perfecto Vamos Ya tenemos Al maro Al nivel 46 Wow Cuanto dinero Y muchas piedras También Hierba Fuertísima Y fruta abundante Que es de subir Al nivel Directamente De uno Más los que ya Tenemos Nariz Brillante Lente verde Máxima Y miedo A la luz Me ha hecho gracia Lo de la nariz Brillante Que queréis que os diga Que os deja Un glamour En la nariz Que por eso Deja a los monstruos Petrificados Que dicen Guau Yo la quiero Y los matas De la belleza O que Seguimos Por la izquierda Ah es verdad Va a salir Ya sabía yo Porque generalmente Ya me da pistas De que el juego No suele hacer Doble vuelta Según que La parte buena Es que al menos Maru va subiendo De nivel Los objetos Que he visto La guía Las voy Teniendo de Maru También Y eso Me tranquiliza Bastante Y venga Más de los arpones Estos Que sacan Un huevo De vida En fin Siempre hay uno De estos Que se saca Un montón O que se resiste Bastante Madre mía ¿Vamos a ver dónde conduce este? Ahora imaginaos que en este nivel hay tres iguales de lo que hemos visto antes Lo que se Para descubrirlo lucha y sufre Júranos A ver que va a salir ahora Más de estos de la espada Bueno Al menos son más que resistentes Un poco década No sé Venga Maru Cárgatelo ya también Este Es que son muy esquivosos También Y ya Maru está al nivel 47 Vale Seguimos avanzando Hasta aquí A ver Parecía que había más cosas Pero no Vale No sé si ahora tendremos que ir al ascensor No lo tengo muy claro Lo voy a curar con Con Camellia Vamos por aquí ahora Otra vez Imaginaros si ya os perdéis vosotros Pues imaginaros yo Vaya tela Menos mal que Que ya os digo que habrá muchos cortes Pero muchos Más de estos Ninjas y los papá noeles Esperemos que no me esquive Porque siempre me está esquivando este tío ¿Ves? Siempre igual eh Son unos esquivosos tío Y cuidado porque puede hacer doble cadena de muerte O sea si tiene dos personas alrededor Los puede matar a la vez O sea que hay que ir con mucho cuidado Jolines tío Deja de esquivarme Pues el 10 vex se lo ha cargado Pues di que sí Ya está Ni pa ti ni pa mí Ay dios mío Ay dios mío Estamos volviendo a la zona de los pokédex Vale pues venga Más luchas Es lo que tienen los capítulos así De RPG Por suerte Ha habido bastantes capítulos Que os he quitado bastantes Porque si no ya habéis visto Que estaríamos hasta el capítulo 100 2026 Y más así yo subo Cada semana Ya estamos en el nivel 48 con Maru Están prácticamente igual que 10 vex Los dos puntos Del mismo nivel Yo creo que es de los más altos Que ahora ya tengo De los dos personajes así Chetaos Con la broma Hemos subido 10 niveles Con Maru ya Con la doble experiencia va genial Ahora sí Vamos al ascensor Creo que el verde como que tenía Era un poquito más largo Como habéis comprobado Es más laberíntico Y se nota que es el Más complicado Pues voy a intentar hacer esta lucha Y lo voy a ir dejando ya Y ya se supone que Si todo va bien Para el siguiente Ya no tendría que haber Más niveles Esperemos Más dragones Y lo de siempre Venga Dalo todo Maru Me encanta como hace así el dragón En plan todo chulo Siempre me quedo el money Con los otros personajes Mientras no atacan Vamos Maru Vamos Maru En el siguiente En el siguiente se supone Que ya deberíamos salir de este sitio Ya veremos Suscríbete Dale like Comentarios a tope Sé que este capítulo No ha sido precisamente El más divertido Pero es lo que tiene Es una guía 100% Y os tengo que enseñar Todo lo que sea Lo más importante Como habéis visto Las pokédex Cómo me he equipado Y todo lo que estoy haciendo Para cuando lleguemos al final Así que nada Nos vemos en el capítulo 47 ¡Weees!